hola que tal saludos el abrazo desde puerto rico desde yo con el suroeste para todo el planeta soy junior muñiz tus noticias de hoy en lo dijo junior gracias por estar con nosotros recuerda tilín tilín a la campanita para que te aparezcan tus nuevas publicaciones de parte de nuestro canal dale a la campanita y síguenos y suscríbete en youtube síguenos en todas las redes sociales vamos con las informaciones para hoy señoras y señores la madre de la niña que la semana pasada conmovió puerto rico que murió en llegó sin signos vitales aún se detenen san sebastián puerto rico está teniendo problemas es usuaria de drogas había tenido problemas con las autoridades le habían extraído la custodia de sus hijos menores incluyendo la custodia de la menor de 13 años muerta y hoy fue trasladada al hospital luego de todo esto que ha venido pasando en estos últimos días vamos con la información señoras y señores ella se llama melanie cruz atribillas madre de gabriela lilani o leilani cabán cruz la menor de 13 años que fue llevada al cdt de san sebastián sin vida fue trasladada hoy lunes a un hospital la información suministrada por el negociado de la policía de puerto rico indica que paramédicos atendieron una situación con una mujer en el área de estacionamiento del residencial muñeco muñequi o muñeca de aguadilla donde la mujer reside esta fue trasladada al hospital buen samaritano precisamente hoy luego de la pasada semana gabriela leilani fue llevada sin vida al cdt de san sebastián por brian pérez de 27 años quien se identificó como la pareja de la niña el departamento de la familia comunicó que removió otros dos menores de cruz atribillas en o desde su residencia los menores removidos tienen 6 y 11 años y la niña fallecida de 13 años fueron removidos de su de la custodia de la señora las autoridades continúan investigando las circunstancias en las que murió la adolescente o la niña entre otras cosas si la madre de ésta tenía conocimiento y consentía la relación que alegadamente mantenía con un adulto en una entrevista televisiva en telemundo la mujer dijo que su hija le presentó a pérez hernández como un amiguito el pasado sábado la policía solicitó varias órdenes de allanamiento y supinas para tener acceso a varias redes sociales y teléfonos móviles relacionados con la menor como parte de la investigación en torno a la muerte de la niña si usted conoce de alguien que estaba pidiendo a las autoridades que si tenía alguna información sobre esta relación y sobre esta muerte que se comunicaran con la policía últimamente están ocurriendo muchas situaciones como esta en la que involucran a menores de edad y esta muerte de esta niña como vida puerto rico se está investigando bien a fondo qué ha ocurrido con la niña qué relación hay de la muerte de esta niña con este hombre con el que ella mantenía una relación una niña de 13 años con un hombre de 27 eso no es aceptable en nuestra sociedad digo una sociedad normal no vamos a ver qué pasa con esta situación por otro lado señoras y señores otro caso violento presentan cargos contra hombre que agredió a su pareja tras encontrarla en la casa de un amigo vamos a la información completa la fiscalía está investigando este caso de esta agresión bayamón el departamento de justicia está presentando cargos de violencia doméstica contra este hombre que localizó a su pareja por medio de un gps para posteriormente amenazarla y agredirla además de restringirle su libertad se trata de carlos javier galán quien enfrenta tres cargos de violación a los artículos 3.2 3.3 3.4 de la ley 54 de violencia doméstica del 1989 conocida como la ley para la prevención y la intervención de la violencia doméstica por cometer maltrato agravado así como en las modalidades de amenaza y restricción a la libertad los hechos ocurrieron el pasado 4 de agosto en toda baja de acuerdo con la investigación galán empleó fuerza física y violencia psicológica contra la víctima con quien sostenía una relación consensual el hombre ubicó a la pareja a la perjudicada en la casa de un amigo a través de un sistema de posicionamiento global conocida como gps y la obligó a entrar a un vehículo de motor mediando intimidación y mientras portaba un arma de fuego luego la agredió y restringió su libertad hoy está enfrentando cargos por todo esto que hizo el día 4 de agosto presumiblemente tres hombres se quitaron la vida tres suicidios señores en menos de tres días a casi un suicidio por día la policía indica que tres hombres de 69 62 y 40 años determinaron quitarse la vida en incidentes reportados entre el viernes y hoy lunes el incidente más reciente fue reportado hoy a las 8 y 13 de la mañana en el barrio malpica de río grande una llamada 911 alertó sobre la persona que se privó de la vida los agentes llegaron al lugar y encontraron a este hombre de 62 años muerto en el balcón de su casa el agente pérez realiza la investigación en conjunto con la fiscalía en este caso señores y señores tres suicidios en el fin de semana el último es esta mañana entonces por otro lado otra otro caso que está tiene puerto rico bien pendiente es la desaparición de una avioneta con dos pilotos a bordo el abuelo de uno de los pilotos un joven desaparecido dice hizo unas expresiones muy emotivas dijo que esperan que lo encontremos y que sea vivo abraham fuentes abuelo de oswald fuentes román uno de los dos tripulantes de avioneta perdida desde el viernes en aguas cercanas a la isla de culebra lamentó esta tarde que aún no se sepa nada de su nieto pero se mostró confiado en que aún lo puedan hallar con vida estamos en las mismas mucha búsqueda mucha búsqueda pero no hemos tenido suerte dijo el hombre al periódico el nuevo día evidentemente compungido frente a las oficinas de la escuela de aviación wiki aerospace que ubica en río en isla grande más bien el aeropuerto isla grande al preguntársele si la guardia costanera le ha informado el estatus de la búsqueda y si continuaría fuentes respondió hasta la fecha continúa pero ya esta noche y mañana martes dirán si van a proseguir o no van a proseguir pero yo no tengo conocimiento de lo que ellos estén haciendo dijo fuentes quien estaba en las instalaciones de la empresa junto a los padres del joven piloto señoras y señores o igual fuentes es uno de los dos pilotos que permanecen desaparecidos su nieto estaba a bordo de esta nave desaparecida el viernes y se dirigía a san tomás junto a fuentes román estaba el instructor de vuelo carl reichard esto esta es una espera que es frustrante pero hay que poner las cosas en perspectiva y en las manos de dios no podemos hacer nada más sostuvo el abuelo de el joven muy 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 triste y lamentable señoras y señores esta desaparición de estos pilotos no hay rasgos no hay nada que lo lleve a decir pues se estrelló no se estrelló donde está cayó en el agua cayó en el monte cayó donde cayó la aeronave eso no se sabe señoras y señores hasta el momento pero la situación y la investigación continúa esperemos que sigan buscando y encuentren a estas a estas personas identifican guagua utilizada por sicarios que mataron al sargento municipal en trujillo alto dice esta otra noticia el cuerpo de investigaciones criminales de carolina busca dar con el paradero del vehículo utilizado por sicarios que armados con rifles y pistolas abrieron fuego y mataron al sargento pedro torres santos de la policía municipal de trujillo alto frente a una panadería en ese municipio autoridades identificaron el vehículo como una chevrolet modelo traversi del 2017 azul tablilla itf 397 que fue robada mediante carjacking en gurabo los hechos ocurrieron el pasado lunes 31 de julio en la carretera 181 intersección con la 588 51 frente a panadería el punto barrio la gloria de trujillo alto el sargento santos tenía 59 años de edad trabajaba en su tiempo libre en la seguridad de la panadería junto a su esposa y su hija señoras y señores muy lamentable otra muerte otra muerte de un efectivo de la seguridad en este caso municipal muy lamentable esta situación con este fallecimiento este asesinato de este hombre en medio de este atraco presumiblemente en esa panadería mueren 13 haitianos al caer el vehículo en un canal de riego en república dominicana así dice este titular señoras y señores muy lamentable los fallecidos son nueve hombres dos mujeres y dos niñas viajaban niñas en el vehículo señoras y señores lamentablemente esto viene desde la capital santo domingo 13 haitianos murieron anoche luego de que el vehículo que los transportaba clandestinamente cayera en un canal de riego de la provincia valverde al noreste de la república dominicana informó hoy la policía nacional dominicana los fallecidos son nueve hombres dos mujeres y dos niñas dijo a la agencia f de noticias el portavoz de la policía diego pesqueira todos ocupaban un vehículo todoterreno que se deslizó alrededor de las 23 horas y 30 hora local del domingo y cayó en un canal de riego en la localidad de la aveñuela en van valverde provincia fronteriza con haití un hecho bajo investigación aparentemente ese era el vehículo en el que viajaban las personas parece ser una una full runner la toyota full runner el vehículo que están viendo en la fotografía triste y triste y lamentable este tipo de noticias señoras y señores y se nos fue el tío novel el legendario el legendario el nunca olvidado todos crecimos viendo a este ilustre animador moderador y amigo de todos el tío novel lamentable él se llamaba noel novel vega falleció a los 92 años el presentador de origen cubano mejor conocido como tío novel falleció a los 92 años hoy la noticia fue confirmada por el nuevo día por emmanuel soltero quien encarna el personaje infantil de shabun tío novel cubano de nacimiento tuvo éxito con su programa el show del tío novel que se transmitía diariamente por telemundo en la década de los 80 miles y miles y miles de niños y adolescentes veían este programa todos los días shabun también acudió a las redes sociales para despedirse del muy recordado presentador infantil con pena en el alma me despido por ahora de mi gran amigo novel vega el tío de muchos el tío de los que crecimos con la programación sana de la televisión en puerto rico el gran tío novel comenzó diciendo en la publicación el acompañado de vega muy muy triste señores señores en paz descanse el tío novel desconocemos si estaba tenía alguna dolencia alguna condición de salud que se complicara pero lamentablemente se dio la noticia de su fallecimiento hoy en paz descanse señores gracias por siempre estar conectados con nosotros gracias a nuestros queridísimos patrocinadores y muy especialmente a ustedes que siempre nos siguen en todas las redes sociales bajo lo dijo jr lo dijo juniors gracias